¡No! ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¡Pelotudo! ¡Qué mierda, coño! Nah, es que, es que, es que, es que, es que... ¡Qué jodido, tío! ¡Qué puta mierda, coño! ¡Ah! Y el, mira que he intentado protegerme con la cosa esa, pero no, entre la velocidad y todo, verga, coño, tío. Es que hoy no tengo ganas de vivir, tíos. La verdad, hoy, hoy estoy, hoy es trim de hacerse bolita, tío. El argentino, el insulto argentino que más me gusta, salame. Salame... Lo de esa ley es, es de juzgado de guardia. Absolutamente. No, oye, está sábio. Nah, hombre. A tomar por culo esta sala. O sea, el mod y su mini pin en la primera habitación. Hola, puede empezar mejor la run. Bueno, yo te he dicho que lo hagas una vez en la vida, bro. Tampoco te he dicho... Que iba a ser bueno o malo. Si no me quieres hacerme caso, pues... Pues allá tú. Harás bien, porque fiarse de gente random de internet no está bien. No en top 5 en Italia. I mean... You guys do pasta, I mean... You guys do pasta. ¿Qué? No. 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 el PogChamp, que es un emote pero pues con el tiempo se abrevió a Pog de hecho no sé si yo tengo el Pog, porque el Pog es como... este es Poggers, pero Salame en fin, amigos, es un día es un día triste, es un día de bandera a media hasta porque es un día de bandera a media hasta manden bizums podemos poner un emote del Salame de Isaac pero igual me ha pasado una ley de mierda comunicación audiovisual aquí vamos a pasarlo entre eso y los nerfs del Poe ayer menos mal que han dicho que van a buffar movidas, pero Alexa, this is so sad play despacito acabas de activarme a Alexa le pasaba a gente antes aleatoriamente lo hacía y la gente decía no, crafter sí lo de coño Tami a ver me han dejado un paquete para Carla dice la vecina es el primor ¿no? no no un saúd un saúdlo vale vale perdón es que le han dejado un paquete a la vecina y me ha dicho me ha dicho me han dejado un paquete para cabeza de gato por cabeza de gato ok el problema un poco yo creo que es la ascendencia al fin y al cabo y bueno el problema va a estar también en las auras porque los minions sin una aura más y tal llevaba uno ahora porque palmé ayer 13 o así pero bueno ahora pero no pasa nada juego otra cosa si tampoco si tampoco es una cosa o sea si tampoco es otra cosa no pasa nada bueno una roca marca a ver yo veo las rocas marcadas chicos pero lo que quiero que entendáis es que soy Tainted Lost que solo tengo una bomba y que pues ahora mismo invertir mi única bomba en una roca marcada que puede tener al Monrock si pero quedarme a 0.80 de velocidad ya habéis visto antes como he sufrido ya habéis visto antes como he sufrido antes a 0.76 entonces se intenta que no no es verdad pero si como bien dijo como bien dijo Pumo ayer es un nerfeo a los casuals ¿no? es un nerfeo a los casuals porque yo como casual no voy a tener tanta currency no voy a poder petarme tanto las builds va a haber ahí va a haber ahí problemancias no es la segunda vez que suena esta canción en el POE hay muchas cosas se han sacado un manifesto diciendo las cosas que van a hacer no hombre mapas blancos tampoco sabrís tío no jodas bueno todo el mundo hacemos bastantes mapas blancos yo hago bastantes mapas blancos pero tampoco si tampoco sabemos ni hostia voy a tener que quitar ese comando con con la inmediatez porque claro eso creo que creo que no no le viene a bien a la nueva ley de comunicación audiovisual que yo tenga los slots ahí puestos y cuando suena esta canción en el Final Fantasy 7 ¿qué? ¿cómo se te pone la verga chaval? exagerado menudo temón pues tuve 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 mis dudas Asuna sobre ese sobre ese sobre ese sobre ese sobre ese sí pero al final vi que había muchos otros iguales y tampoco me rayé no muchos iguales pero bueno temática que se yo los emotes los hizo carlinas mi señora pues por primera hace mucho tiempo me voy a llevar el pay to win la verdad ¿has jugado al Final Fantasy 9? sí los mis favoritos también exclamación music proxy para la música en el directo nice ya no voy a voy a poder promocionar el OnlyFans desde mi cuenta de Twitch con la nueva ley preguntas ¿vas a jugar el remake del Final Fantasy 7? hola me compré la play 5 aposta para jugarlo de hecho la nueva ley exclamación ley perdón que he hecho un comando exclamación ley es la nueva ley de comunicación audiovisual el Final Fantasy 7 yo me lo pillaría de Steam radio la verdad yo me lo pillaría de Steam o sea no de segunda mano pillatelo de Steam y es el mismo juego quiero decir para mí es un juego que es de mis juegos favoritos pero también es verdad que juega con ese componente nostalgia no puedo deciros que a cualquiera de vosotros pues les va a me piro me piro pero me piro me piro porque esa habitación es una mierda juega mucho con el componente nostálgico el Final Fantasy 7 a día de hoy es un juego que no ha envejecido super bien pero bueno claro es que por ejemplo Sephiroth es mi villano favorito la gente dice no Kefka tal una polla Sephiroth es un loco vale también me gusta Sephiroth o sea quiero decir no no es porque sea mejor y peor que Kefka yo eso no lo yo eso no lo estoy debatiendo o sea lo que estamos debatiendo aquí es que a mí me gusta Sephiroth y punto vale no me gusta además es un activo insonso no es que sea un familiar es que sea un activo y y pues sabes para tan mal el trinket lo que hace bueno ahora lo coloca bueno iba a hacer ahora lo verás coloca máquinas de reroll en las habitaciones de del tesoro es el villano del final fantasy 7 bueno villano digamos que es el el jefe final no sabría decir si realmente ser el villano porque hay muchas interpretaciones sobre la historia de final fantasy 7 es Sephiroth un villano bueno es su culpa es la culpa de Sephiroth de ser así esos spoilers de un juego de hace 20 años Asuna bueno vale o sea vale te estoy spoileando un juego de hace 25 años igual el problema es tuyo vale si por lo mal creo no pero está bien yo de hecho me rejuego el final fantasy 7 de vez en cuando va a coger el triple pero no va a coger el pulmón no gracias si gracias si si Samu si se perdió la racha ayer porque una araña saltó encima de unas rocas en las que yo estaba o sea por eso se perdió la racha ayer o sea yo estaba en unas rocas y la araña dijo pues voy a saltar en la roca y me morí me morí yo también es verdad que se cometieron errores que no debería haber cometido y demás pero bueno lo cierto es que yo estaba en unas rocas resguardado y la araña saltó encima y me mató no llego a máscara de Eva me va a dejar bastante jodido la verdad no quiero disparar tan lento hubiera sido un error detrás estaba el buen flame hoy hay playoff de la superliga también me suena que si a mí me gusta más el azul porque es espectral si no hoy hay de primera división si ayer ayer vi falcons y el otro día vi también no me acuerdo cuál era pero también lo vi rebeldes contra zeta y guizards contra falcon vaya eso es por el terremoto que me vas a meter no no es por el terremoto entonces vaya triple cuchillo o es triple cuchillo ok 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 se está quedando buena run la verdad la máscara de eva ahora puesta pero bueno está bien en su momento era la opción poco se puede hacer otra holy esas por las que no me han salido antes o por qué queremos damaje no me da más proyectiles no lo quiero aunque aunque voy a probar porque puede estar bien vale vamos a ir rápidamente al boss joder pero que temazos salen esto la radio sabe que estoy afectado por las noticias del día y pone temazos pero bueno no hay que deprimirse que mañana es el penúltimo día el sábado timpán vacaciones espectacular señor el sábado vacations vacaciones Mmm, mmm, mmm. Por favor, ¿puedo poseer una moneda? Gracias. ¡Poseer, poseer, poseer! Me dio menos daño de lo normal. Es que creo que el triple shot como que nerfea un poco los aumentos de esa mierda. Pero no estoy seguro. Igual no, pero no sé. Joker de full Hermit Justice Empress. La mejor sinergia del juego soy yo, jugando con el cuchillo. Puede ser que el 2020 sea por la reducción de daño, sí, sí. La mejor sinergia del juego soy yo y el cuchillo. Full de mango, ¿no? Las holies. Buena cuchilla, Diego. Me gusta polífemus. Hostia, cuando tiro... Cuando tiro jueguitos... Está fancy, ¿eh? Uy, me he equivocado. Me he metido a hash. Recorcholis. Recorcholis. Alguien lo llamó. Ya está aquí. Proptosis. El pitúo win no sirve en hash, ¿no? Madre mía, chaval O sea, madre mía Muere cerdo, muere ya Me dio una hostia porque se fue de varas Pero lo voy a volver a intentar Ay, no tengo dinero Lo voy a volver a intentar Pero sin que me quite la holy card Vale Ahora sí Hombre, ya Me va a quitar a mí esta la holy card ¿De qué? Vale Me va a quitar la holy card A mí este tío ¿De qué? Me voy El inicio de la racha Es muy jugón, sí El inicio de la racha Siempre es muy jugón Pues no os vais a creer mi enfermedad Pero ayer Ayer estaba viendo un streaming Bla, bla Y se estaban intentando hacer Gridier con Tainted Lost Y yo dije Voy a hacer yo un Gridier con Tainted Lost Y me lo hice Y me lo hice No sé, las Strix Es como un ritual Que empiecen con Que empiecen con esto Buah, pero es que me lo hice Porque me tocó Me tocó Cabeza de Mega Satán Y el Void O sea Estuvo bastante guapo Yo con cabeza de Mega Satán Y el Void Damocles Pagandito, eh A juego Le puedes hacer Diplo a Densblissing Sí Boom, boom, boom Nah, es que Sí No El público El público lo pide Tenemos Holy Cart Tenemos tal Bueno, ya Público Joya, eh Es un TP esto Nada de eso Interesa Es un boss No tiene por qué ser Delirium Es un boss Random De hecho De hecho Hubo una season De speedruns En la que Había que ir a Delirium Y pues te la jugabas Y pues te la jugabas Tirándole en pedo Estás Estás joya, eh Con la racha tú también Me siento mal Porque la gente está empezando A jugar Tinted Lost Por mi culpa Y no Y no La verdad que no es una cosa que No es una cosa que me gustaría influenciar Seguramente Para Seguramente para La nueva ley de comunicaciones de visual Eso sea Motivo de multa, eh Porque vamos Al tema de la nueva ley Influenciar sobre jugar Tinted Lost No sé yo cómo debería estar, eh Muy bien Debería estar La verdad que Completar a Tinted Lost Mola bastante Cuando salió Era como Guau Estoy completando Tinted Lost Y era Era una gesta, eh La nueva ley Debería ser ilegal Pero según Según me han comentado Que es una cosa que me llama Bastante la atención Hola Nikita Es que Según estaban diciendo En el streaming de Juste Era una Normativa Europea ¿Sabes? O sea Eso es todavía más grave Que desde Europa Se promulgue El hecho de 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 ese control Sobre los contenidos Si yo Sí La ley es española Pero parece que ha seguido Unas directrices europeas Es Es lo que Yo no lo sé Vale Pero Por lo visto Se han seguido Directrices europeas Exclamación ley Vale Si queréis Ver el resumen De la ley Y tal Exclamación ley Y ahí hay un señor Que lo explica Abogado Y Os hace un resumen Para Os hace un resumen Para la gente Que no sabe mucho Lo explica Bastante bien El chaval ¿Está bien Que se controle El contenido De los influencers? Sí ¿Está bien Que se controle De esa manera? ¿Sabes? Está bien Crear un registro De De ¿Cómo vamos De Spoon? Tenemos una sola No veo Entre tanto Puto ítem Tenemos dos Delirium No Nada La setita Ya No nos Shot speed O sea No se hace nada Aquí ya sí ¿No? Eso te pasa La infa Por poner Emotes De Comenbal Joder Eso Cómo se mueve Tío ¿Qué? ¿Qué ha explotado Oí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? GG, amigos Delirium missing the house Así se empiezan bien las rachas Un delirium, un hash, un pam Si es que era asco, tío Ahora, ahora uso el reloj, bueno, no te preocupes Delirium 0 Crafter 1